Baba Al-Azaziyah, ex residencia y símbolo de poder de Muammar Gaddafi. Hasta que los rebeldes lo ocuparon el 23 de agosto, el lugar contaba con una fuerte protección. Nadie podía siquiera acercarse. Ahora cientos de libios la visitan a diario. Estoy tan contenta, mi corazón late fuerte, no sé qué decir, me tiembla todo el cuerpo, confiesa esta joven. Fotos de recuerdo entre los escombros, grafitis en las paredes, la visita se convierte en una celebración de libertad. Traje a mi familia para que mis hijos vieran cómo vivía este tipo. Decía que no vivía en un lindo lugar, pero como podemos ver es una gran residencia. Realmente nos mentía mucho, asegura este libio. Un poco más lejos, la residencia personal de Gaddafi. No queda mucho, casi todo resultó quemado o ya fue robado. Pero los visitantes siguen escudriñando en busca de fotos u objetos personales. Busco cualquier cosa, algo que me dé datos, o algo que quizás nadie conozca aún. Busco algún secreto, cuenta este hombre. Mohamed visita el lugar por primera vez. Acaba de salir de prisión, donde pasó seis meses por razones políticas. Le gustaría que la residencia se convierta en un memorial. Queremos que sea un parque donde la gente pueda pasear con sus hijos, sin edificios, sin nada, destruir todo y plantar árboles, en memoria de todos los que murieron, dice. Bajo tierra hay una galería de túneles. Al final de un corredor encontramos un carro de golf completamente destruido. Algunos visitantes fantasean con que por aquí se escapó Gaddafi.